En total son 100 mil dólares los que entregará el gobierno del presidente de la República, Nayib Bukele, a la Asociación de Scout de El Salvador, para que cada integrante pueda atender a 200 jóvenes que viven en los municipios de San Salvador, Mexicanos y Apopa. Ustedes son parte de una organización centenaria y pueden dar mucho más por el país si obviamente el gobierno también les apoya a ustedes, ¿verdad? Y esa es una forma en la que nosotros podemos coordinar esfuerzos y sabemos que ustedes van a hacer grandes cosas en estos próximos tiempos y vamos a seguir contando con su apoyo y vamos a ir extendiendo estos convenios en el futuro para que esto vaya siendo mejor para todos nosotros y vamos creando juntos un mejor país. Los Scouts estamos y estaremos siempre listos para acudir a curar y a cenar las heridas de nuestro país, El Salvador. Mientras más Scouts tengamos, habrán más manos, más personas dispuestas a cambiar el mundo. De acuerdo al titular de Gobernación, Mario Durán, el proyecto es parte de la fase 2 del Plan Control Territorial que se ejecuta desde el pasado 20 de junio y que busca aportar a la construcción del tejido social en los territorios con mayor índice delincuencial. Estamos convencidos de que podemos hacer la diferencia en aquellos lugares que anteriormente han sido marginados por las políticas públicas y por el Estado en general. Ustedes tienen que tener conscientes como jóvenes de que somos un país bastante pequeño pero con muchísimas necesidades. La Asociación Scouts en El Salvador es una institución educativa juvenil sin fines de lucro que busca hacer buenas acciones y convertir mensajeros de paz en El Salvador. Nelson Quinteros, Noticiero Hechos.